Hola, soy Miguel González Salón. Como tu amigo, quiero decirte que al igual que tú, quiero lo mejor para nuestros hijos y para Victoria. Como presidente, puedes estar seguro que voy a escucharte, voy a entenderte y voy a estar presente en cada lugar de nuestra ciudad. Como victorense, he crecido y dedicado toda mi vida a esta noble tierra. Por eso, haré el mejor de mis esfuerzos para que tú estés mejor. Sí, mira, yo nací el 8 de diciembre de 1967 aquí en Victoria. Hijo de una familia victorense también. Mira, de mi mamá, pues, te puedo decir que fue mi primer amor. Cuando naces y te empiezas a dar cuenta de la vida, ves en tu mamá un ejemplo de amor, de cariño, siempre muy dedicada a sus hijos. Yo creo que cuando estás chico, lo que más permea en ti cuando eres niño, es el legado que te dejan tus padres en valores, en principios. Nos hemos formado en la cultura del esfuerzo y el trabajo y de los valores gracias a mis padres. Mi papá ha sido un ejemplo de carácter, de disciplina, de responsabilidad para todos sus hijos. Y bueno, en mí formó alguien que trata de dar siempre lo mejor de sí y ser ejemplo ahora para mi familia, para mis hijas y para la gente que me rodea. Ese es el ejemplo que yo hoy, el legado que yo he recibido de mi papá. Fíjate que tuve una niñez muy alegre. Me gusta mucho recordar mi niñez. Estudié en el colegio José Escandón, Lasalle. Primero en la preprimaria, en el kinder, Estefanía Castañeda. Ahí hice mi primaria, la secundaria, la preparatoria. Posteriormente me fui a estudiar mi carrera al TEC de Monterrey. Me fui a Monterrey durante cuatro años, pero siempre con el deseo de volver a Victoria. Amanina, mi esposa, la mamá de mis hijas, la conocí porque nos la presentó una amiga mutua. Una amiga mutua la conocí. Creo que hubo un flechazo inmediato ahí entre los dos. Tuvimos un noviazgo muy bonito. Y después de casi cuatro años de conocernos y de convivir, nos casamos en octubre de 1993. Y la verdad es que hemos tenido un matrimonio muy bonito. Cuando nacieron mis hijas, pues fue el otro momento más importante de mi vida. He tenido uno de los momentos más hermosos que yo recuerdo. Como papá me estrené con Ana Paula, que ahora tiene ya 14 años. Y luego viene mi segunda hija, Camila. Camila que nace hace casi nueve años. Una niña muy buena, una niña muy noble. Las dos con grandes cualidades. Son niñas buenas. Pero el tener hijos es una de las partes más hermosas que te puede dar la vida. Fíjate que como empresario he entendido muy bien el sentido social que hay que darle a la empresa. Es bien importante entender esa parte. Si generamos las oportunidades de empleo y de crecimiento a la que aspiramos todas las personas. Fíjate que el deporte es un ejemplo que me inculcó mi padre desde muy chico. El deporte y el trabajo en equipo te enseñan muchas cosas. El deporte te enseña a ser disciplinado, a ser puntual, a fijarte metas, a fijarte objetivos. Como regidor a mí se me dio la oportunidad de ser regidor de los jóvenes precisamente cuando tenía 26 o 27 años de edad. En el 95 hice campaña como candidato a regidor en la planilla de Pascual Ruiz. Después de regidor tuve la oportunidad de ser presidente de la Cámara de Comercio. Fui presidente de la Cámara de Comercio durante dos años. Pues combinando un poco la función pública porque no deja de ser un puesto público pero de la iniciativa privada. Posteriormente y después de ser dos años presidente de la Cámara de Comercio pude participar a invitación del actual gobernador cuando era presidente municipal como gerente de la Comapa de Victoria. Un organismo que me dio muchas cosas, me enseñó bastantes cosas. Un organismo en el que tuve la oportunidad de servir a todo Victoria, a la comunidad victorense y en donde me pude sensibilizar también de los problemas que tiene Victoria. La oportunidad que me dio el partido en aquella ocasión de ser candidato a diputado federal pues fue una ocasión inolvidable. La verdad es que representar a todo tu distrito, a tu ciudad en un cargo, en un desempeño tan importante como lo es llegar a la Cámara de Diputados, la máxima tribuna del país, en donde se ven y se discuten los principales problemas que hay a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional, pues es una oportunidad que no tiene igual. En cuestión de salud pudimos trabajar en conjunto de quien hoy es candidato a la gobernatura de Tamaulipas. Hicimos una gran sinergia de trabajo, hicimos un gran equipo entre Rodolfo Torre Cantú, el gobernador Eugenio Hernández y tu servidor para generar proyectos, programas, acciones y obras en Tamaulipas. Queremos trabajar mucho por esta ciudad que me vio nacer, que me vio crecer, que me vio trabajar, formar una familia y lo más importante, por esta ciudad en la que quiero seguir viviendo el resto de mi vida. Mis padres me enseñaron a ser un hombre de valores, me enseñaron a ser un hombre honesto a trabajar duro, con entusiasmo y vocación de servicio. Al igual que tú, estoy convencido de la importancia y cuidado de la familia. Estoy convencido que hay ciudadanos con esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para construir un mejor futuro. Creo que juntos seremos un gran equipo. Pueblo y gobierno juntos lucharemos para seguir haciendo más grande nuestra tierra. Para que tú estés mejor, juntos, unidos por victoria. Miguel González Salúm, presidente.